Nectar TV presenta No, más cuando no hemos desayunado, ¿no? Ya sabes, es como desinquesta Así, en la cama y así Ah, en la cama y todo Sí, mira, ahorita que nos regresemos No te preguntó No, no te preguntó Ah, del mismo momento, es que tú eres el que interpreta, ok No, bueno, yo toco la batería desde hace ya muchos años Y también te doy un poco las percusiones y las secuencias Y bueno, tenerle únicamente batería, ¿no? Sí, bueno, yo toco varios instrumentos Toco la guitarra, el teclado, el bajo, el L, el harmonica Este, lo que se pueda, ¿no? El triángulo, ¿sabes? Varios de esos instrumentos Ah, bueno, el Kamehame todavía no me sale Sí lo he preindicado, pero la vez que todavía sale Sale como una chispillita, así Todavía bien, ¿no? Sí, no, pero puedes ver todo Bueno, te quedo un poco No, yo estoy como... Ah, sí, 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 sí Pues bien Amorga ¡Ay, uy! Yaaah Entonces, como que es algo sensual, ¿no? Me barbe Sí Bueno, esta es como... Ya lleva una semana, ¿no? pero esta circunstancia le ha dejado un poco más larga ya ves que de pronto se llama mucho la atención a las mamoras que dicen, ay es que mira pero ahorita todavía enojará tanto y aparte la acción de su música ahorita no lo he pensado así como en chica ni nada estoy como más concentrado en el reto de la música por ahí se le... me da la pena yo sí, por eso les decía hace rato yo sí soy capatino entonces me gusta rolar o sea con este como medio es un rollo así swingers la verdad es que sí te lo manito no, yo prefiero más como... no, yo quiero decirlo sí, 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 sí sabes, de hecho que estés como compensados pero sí, este... es como que la delantera en el equipo es la mejor ataque mejor ataque, ¿no? 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 mejor ataque es la delantera ¿qué? ¿qué? fíjate que ahorita no me ha pasado tanto o sea, sí me ha pasado así de tanto que ya sabes, vas en el metro y los chicos te vienen a onda y eso pero así les digo, no va a pasar es que salen de esta manuña o sea, sí respeto pero no lo comparto no, no, no hay que respetar la... de generos no, no, no no, 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 no no, 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 no nos besamos si hemos tenido algo si lo quieres contar a ver que podemos mejorar sí, no, bueno, sí déjanos nos queremos muchos ¿Pone? Sí, sí. ¡Woo! 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 ¿Qué? ¡Woo! 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 No. Ah, no? No, ninguno. No, ninguno. Bueno, de Drey se me mueve. El baterista es un chavito y todo. Ya es un padre, ya se puede decir que eres padre. No, no. Nosotros todavía estamos... Buscando. Buscando. Buscando que nuestra semillita, pues ya sabes. Ya, 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 ya. Hacemos mucho la tarea de oficio. Ajá. No, no, no. No, no, no. A mí me parece que él te gusta. Porque yo veo como que te quieres como aparentar. A ver, vamos a ver. No. No, no. Dale. No. ¡Woo! 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 Sí. Bueno, ellos son desde Coacalco. De Coacalco y ellos también. De Coacalco. Sí, esto es como nuestro... Están subiendo en un pueblo vecino. O sea, es por acá, pero... Coacalco es la zona... Y yo digo, a ver, te vamos a tocar pues a donde nos evite, ¿no? Si andamos ahí como volando. Entonces así es... Sí, ahorita andamos medio perdidos aquí. Y ahorita, la vez que no se ve bien dónde estamos, esperamos que ahorita... Justo me des las indicaciones de cómo volar el estado. Tienes que... No te manejo. O sea, ¿qué combi hay que tomar aquí? ¿Qué? ¿Qué nada espacial? ¡Woo! 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 ¡Ahhh! ¡Claro! ¡Woo! Te juro que... Se me olvidó que esto es una punción, ¿no? Sí, 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 sí. Llegamos ahorita... Ahorita, ahorita, ahorita. Ah, ya. No, no, no. Cuando te quedes tú dormido... Bueno, pero... ¿Los transportes, este... ¿Cuánto cobran o cuál es el viaje? ¡Woo! 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 En cuestión de... 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 de Elliot es... Facebook, diagonal Elliot Man... Eh... Soundflow es diagonal Elliot MX... Eh... En YouTube es igual diagonal MX... Y bueno, en Twitter estamos como... Arroba Elliot Oficial... Ah... Todo esto es con doble L y doble T en Elliot... Y Dreis... Estamos este... Todas las redes son... Dreis Van... Así YouTube... Dreis Van... Facebook... Dreis Van... Todos ahí... Y de... De... Y de... También venimos representando al colectivo Jumo... Que es este... Gestión Jumo... A ver para que hayamos... ... un centro... ... de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, yo no... La verdad es que yo tiene mucho tiempo que ya le he quitado a esas sonras... Antes si nada, yo como mucho así como... ... con ese... ... de... ... de... Ahorita pues ya lo voy a decir Yo pisa, si sabes La verdad es que ahorita ya le bajé osea, no, no, no exacto Si me gusta andar como así pisando Pero si lo hacemos ya de manera moderada La policía que tiene La cabeza clara Ah, pepo baila muy bien Se lo puede hacer No, pero... Es igual, es igual Es que pepo cobra Es para de la galina la verdad No, 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 no Es que... No, bien no les alcanza Ahorita, ahorita Ahorita, a esos dedos Ahorita, a ver De victoria Ahorita, ahorita Ahorita, ahorita Ahorita, ahorita Ahorita, ahorita Saludos Ahorita, ahorita Ahorita, ahorita Gracias por ver el video.